Yo no sé a qué se dedica la CNC, temas de frijol, de los campesinos, jamás nada resuelven. Y les digo no porque yo me asume ahí, ni lo mande Dios, porque van los campesinos decepcionados, van conmigo y me dicen, pues que ahí no sirven para nada, que no más para engañarlos. Y yo les pido con todo respeto que dejen ya a los braceros en paz, que si no los van a ayudar, de a de veras, pues caray, que nos dejen trabajar nosotros que tenemos la buena voluntad para ayudarlos. Tenemos 12 años trabajando en bien de ellos y siempre lo vamos a hacer, el compromiso es de nosotros, tenemos oficinas propias, damos la cara, hacemos gestiones. En este momento aquí en el Estado de Durango, somos la única organización que estamos trabajando con seriedad, con continuidad y con mucha responsabilidad y tenemos un proyecto definido, el cual ustedes lo conocen. Aquí en Durango, este señor, el ahora encargado de la CNC, este señor Carlos Matuc, el encargado en turno, porque ahí la CNC creo que así se acostumbra, pues precisamente, pues ni siquiera la cara, este señor Matuc manda agentes de cuarto, quinto nivel a darle por ahí notas que la verdad no les corresponde a ellos y no les corresponde, no porque yo sea el exclusivo, el dueño del asunto braceros, no.